Bueno, mis chicos y mis chicas, hola, buenos días. Aquí haciéndoles un desayuno a mis hijas. Disculpan si se oye el ruido de la... de aquí, de la campana que está... la prendo para que no quede el olor del bacon. Y pues sí. Aquí haciendo un desayunito para mí, mis hijas. Espero tengan un bonito día. Me acabo de levantar, ya me lavé la cara, me puse crema. Bueno, me puse aretitas, me gusta traer aretes. Y pues, ¿ustedes cómo están? Hoy, este, aquí en mi humilde casa, ¿verdad? Haciendo un desayuno. Porque les dije a mis hijas, mañana les voy a hacer pancakes. Ellas felices. Porque les encantan los pancakes. Como todo niño aquí en Estados Unidos, le encanta el pancake. Los pancakes, disculpen, el bacon. Los huevitos. Un desayuno americano, ¿verdad? Y les dije, me voy a levantar temprano para prepararles un desayuno. Y me dijeron que sí. Y pues aquí estamos, chiquitichitas. Déjenme pongo mi mandil porque me voy a oler todo. Ahí está, la frida, la frida. Y como les iba diciendo, pues me levanté muy temprano a hacer el desayuno porque ahorita Nicole ya está en clases. Leilani ahorita va a entrar. Entonces yo me tengo que apurar. Ay, no puedo amarrarlo, ok. Ahí está. Yo me tengo que apurar, disculpen, a tener el desayuno. Para que antes de entre Leilani ya va a entrar bien almorzadita ella. Y pues aquí estamos un día más, chicos y chicas. No he podido ir a la tienda, pero voy a ir a comprarle su bolsa Guess para el sorteo. Pero no he podido ir, chicas, porque estoy solita ahorita. Mi esposo salió a otro estado a trabajar y pues ahorita no puedo andar para ir para acá. Si no están cuidando a mis hijos. Pero dije, les voy a hacer un plot chiquito de un desayuno americano que todo niño come en Estados Unidos. Yo sé que en todo el mundo, pero yo lo vine a conocer aquí porque en México, pues como, cuando, no. Pero Dios me da la dicha de estar aquí, en este país, haciendo sus antojos a mis hijas, con sentirla, pues qué más, uno de madre. Pues así, chicos y chicas, aquí miren, en mi casa. Un día más, gracias a Dios. Y pues hay que echarle ganas a la vida, ¿verdad? Y como vieron, miren, voy a usar bacon para mis hijas, para mí, para Adancito. Y también, deje, les enseño. Voy a comprarme más fresas, porque Leilán me hizo con chocolate, chicas. Ay, disculpen. Leilán hizo con chocolate, ahorita les voy a enseñar, ¿eh? Espérenme también. Ahí va. Miren, chicas. Mi hija Leilani. Ahí está, hizo estas ricas fresas. Tengo las manos lavadas, ¿eh? Estas ricas fresas ayer. Me dijo, mami, llévame a la tienda. Dijo, mamá, llévame a la tienda a traer fresas. Vamos, le dijo. Y le dije, ¿qué vas a hacer? Unas fresas con chocolate, vamos. Yo las llevé a la tienda, le compré sus fresas, las hizo mi hija. Y, pues, de modo, a complacer a nuestros tesoros. Chicas y chicos, ¿cómo están? Pues yo aquí la ordenó, Eva, me voy levantando, miren. Ya me lavé la cara, ya me lavé los dientes. Y me vine a desayunar. A hacer desayuno, como les iba diciendo. Y, pues, hoy es jueves, hoy es jueves. Hoy es jueves, desde aquí, desde mi casa de Oragón. Allá afuera está fresco, está bien fresco. Y, pues, no hay de otra tipo que echarle ganas a la vida, porque ya teníamos el regalo más bonito, que es la vida. ¿Qué más quieres, papá? Dejen, pero, ahorita vemos. Así está mejor, porque la otra luz me hace muy brillosa la cámara, chicos y chicas. Dejen, conecto el celular, porque lo desconecté, para que le cargue mejor. Pues sí, chicos y chicas, aquí un día más. Y nomás denme chancita y me voy a ir a la tienda a comprar la bolsa Guess y una loción para después del baño, para que se perfumen. Recuerden, recuerden que el sorteo va a ser internacional, no importa el país donde vaya. Ahí va a ir la cajita con su bolsa y su loción para después del baño. Porque yo estoy agradecida en esta vida, porque cuando yo empecé esto, yo dije, ay, en verdad que yo dije, ni un suscriptor voy a tener, y miren, ya tengo un año y no he subido de muchos suscriptores. Pero siempre han estado esos, siempre. Entonces ya para ser los 100, bendito sea Dios, van a decir, ay, por mí que fueran mil o dos mil. Bueno, pero hay que ser agradecidos en esta vida, ¿verdad? Y pues, nomás que venga mi esposito de allá del estado de Searo y me lanzo a comprarla. Voy ahí a Marchas o a Burlington o a DJ más, porque ahí están bien bonitas y baratas. Bueno, en Roo también aquí, este, aquí fui, pero no, amigas, no, ay, la gente ya lleva todo así. Y pues sí, les voy a hacer su sorteito al que se la gane, a donde vaya, cualquier país que envían a esta humilde servidora. Ya saben, lo único que van a estar, lo único que les voy a pedir es que estén suscritos, me regalen un like en ese video que yo haga la rifa y digan, yo participando o yo quiero participar. Con eso, a mí no me digas de sígueme en Instagram, sígueme en Facebook, sígueme en TikTok, sígueme en donde sea. No, 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 como dijo mi amiga Maggie Bloss, una chica de Texas, y sí es cierto, cuando uno quiere regalar, no es necesario traer, sígueme aquí. No, cuando uno quiere dar algo, lo da del corazón. Y yo lo único que les voy a poner es, yo participo, dármela y estar suscrito es todo. Yo no los voy a traer como bandera para arriba y para abajo, que sígueme allá, que sígueme acá. No, como dice mi amiga Maggie Bloss, y Maggie Bloss, y sí es cierto, si me ves, un saludo Maggie Bloss desde Texas, ya sabes que te quiero mucho. Este, cuando uno quiere dar algo, lo da de corazón, chicos. Si Dios me da más suscriptores, bienvenidos sean. Si un día llego a monetizar, pues está bien, porque yo, pues no vivo de ti. Yo trabajo. Yo empecé a hacer esto, chicos, porque estaba aburrida en la pandemia. Y yo desde cuando miraba a mi amiga Maggie Bloss y Anita en California. Te mando muchos besos, mi chula, hermosa, preciosa. Síganla, chicas, ella tiene un canal, Anita en California. Un canal familiar bien bonito, ella sí sale, ella sí todo. Síganla, a ella y a Maggie. Y este, pues yo estaba aburrida y le digo a mi hija, hija, yo quiero grabar como los que hacen videos. Y luego me dice, ¿la mamá que tiene? Y mi niña Nicole fue la que me animó. Y váyanse a los videos viejitos. Y ahí un video donde la llevo caminando a la escuela. Y el video que inicié fue en Alhambra y nos empezamos a reír, chicas y chicos. Así es. Este, nos empezamos a reír. Y lo grabé y desde ahí me animé. No crean que porque yo de aquí vivo, no. Ojalá Dios me diera la bendición de monetizar. ¿Por qué no? No hay que ser mentirosos. A nadie le cae mal un dinerito. Pero bueno, aquí estoy. Me encanta, siempre lo digo. No gano, pero miran cómo me divierto, chicos. Aquí he conocido, conocido amiguitas. Este, Anita en California. Maggie Bloss. Gloria, Gloria. La señora Gloria de, de... Ay, ¿cómo se llama, chicos? El Estado. O Carolina del Norte. Este, a una también que ya no sé nada de ella, chicos y chicos. Susanita Arranjero, una chica de Texas bien bonita. También ella en la pandemia empezó a hacer videos, pero ya no sé nada de ella. Hace mucho en un video les predije. Si saben algo de Susanita, háganmelo saber. Díganme que aquí estoy, esperándola. Que suba video. Y pues sí, chicos y chicas. Como les dije, yo lo empecé en la pandemia. No crean que por ganar billete y eso. No, no, no. Porque pues hay que ser realistas. Solamente Dios sabe quién le va a ganar billete y qué canal va a crecer. Pero bueno, me sirvió la distracción y pues aquí estoy. Y si yo un día me permiten monetizar, pues alabados a Dios, ¿verdad? Ok, que venga. Pero pues no, chicos, no lo hice con, a fin de, ay, yo quiero muchos suscriptores. Yo quiero ganar mucho dinero, que paña, que paña. No, 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 no. Pero yo dije, a lo mejor ni 10 personas voy a tener. Y miren, ya las repasé las 10 personas. Así que esta soy yo, chicos. Y miren, ahorita voy a hacerle el huevito a las niñas. Ahorita les voy a enseñar el desayuno. Así es, chicos y chicas. Pues esta soy yo, una mamá real que trabaja, mamá de cuatro niños. Tengo un varón en México. Le mando un saludo a mi hijo, Junior, que a lo mejor ni me veo porque él no es de esta honda. Pero le mando un saludo a mi Junior. Chicos y chicas, él está estudiando en la Universidad Autónoma de Nayarit. Gracias a Dios y a este país. Que gracias a Dios viene a este país y puedo trabajar para sacarlo adelante, chicos y chicas. Porque él dijo, no, mamá, yo quiero estudiar. A mí, dame estudio. A mí, no me lleves ahorita. No, 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 espérate. Y yo, ok, yo te quiero estudiar. Adelante, tiene una madre que mientras viva y pueda, órale, todo para adelante. El día que no pueda, ¿cómo, hijo? Y pues yo lo he enseñado, chicas, a cuando hay, hay. Cuando no hay, no hay. Lo mismo a mis hijas. No porque estemos en el norte, les voy a dar todo. No, 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 no. Y pues ya les digo, miren. Aquí está el bacon, chicos y chicas. Está el bacon. Y tengo un hijo que estudia allá en la Universidad Autónoma. Y tengo mis tres retoños aquí. Que es Leilani. Y Nicole y Adancito López va a cumplir tres años, chicos. Y mi esposo y yo. Y pues ya les digo. Yo así empecé YouTube. Está bien aburrida en la cuarentena y como soy media locada y aventada. Ay, que me pongo una lanza en mi viejo. Ahora tú, ¿qué traes ridícula? Le digo, ¿te molesta? No, dijo, nomás, nomás, a mí no me enseñes. Y si las niñas se dejan grabar, adelante, sino también gorda. Ah, bueno. Lo bueno que me apoyan, mi locura. Por eso lo amo a mi viejo. Y pues sí, chicos, así es mi día en Oregon. Así es mi vida. Ya les conté un poquito de mí. Y pues nada que enseñarles. Ni modo que les enseñe pura limpieza y limpieza y limpieza. Y que ahí, ahorita que vos el desayuno gringo. Este. Y les voy a platicar a mi familia de YouTube. Pues sí, chicos, sí, chicas. Aquí apurándome a hacer el desayuno. Al rato hago la comida. Dejo mi casa limpia. Dejo comida limpia. Y me peló a trabajar, chicos. También les voy a pedir un favor. Apoyen a mi amiga Mayte. No se olviden de ella, chicos y chicas. Apoyenla. Que se haga el milagrito que mi amiga. Mi amiga se opere. Y que primeramente Dios le dé su sanación. ¿Verdad, chicos y chicas? El que era por todos los enfermos del mundo. Por todos. Por todo el necesitado. El que no tiene casita. El que no tiene techo. El que no tiene un humilde platito de comida. Sea huevitos, sea frijoles. El que ha perdido su trabajo. No tiene trabajo. El que tiene enfermedades. El que tiene un problema. Infinidad de cosas, amigos. Hay que pedirle a Dios. Porque es el único que nos puede ayudar. Bueno, amigos. Ahora les voy a enseñar cómo quedó el desayuno. Y pues esta soy yo. Desde Oregon. Les quise compartir un poquito de mi vida. Del desayuno que les voy a hacer a mis hijas. Y pues muchas gracias, chicos y chicas. Ya saben, se les quiere. Desde aquí de mi humilde hogar. En el bello estado de Oregon. Bueno, ya hablé mucho. Yo pienso. Ahorita el desayuno ya está. Les voy a hablar a mis hijas. Lo voy a servir. Y ustedes lo van a ver cómo quedó. Entonces no se les olvide suscribirse. Soy Olga en Oregon. Regalenme un like. Suscríbanse. Activen la campanita. Para que les avisen cuando yo suba video. Y que llegue mi esposo al otro estado. Para ir a buscar la bolsa. Y pila. Va a ver sorteo. Bien. Oh, yes. 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 Claro que yes. Claro que yes. Va a ver sorteo, mis chicos. ¿Ok? Bueno, ahorita les enseño el desayuno. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bendiciones. Se les quiere. Bueno, amigos. Y así es como me quedó, amigos y amigas. El desayuno de mis hijas. Pancakes, bacon y huevito. Ahí están sus dos pancakes, sus bacon, sus huevitos. Y ya ellas le echan katsu. Y le echan katsu a su gusto. Y obvio, la miel. Miren, ahí está la katsu. Ahí está la miel. Bueno, este es un rico desayuno. Espero les haya gustado este pequeño video. Bendiciones. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.